Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva actividad académica de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Hoy tenemos el gusto de presentar la segunda edición de nuestro Cineforo en esta oportunidad con la película documental Rising Phoenix disponible en Netflix. Y una edición muy especial ya que va a ser presentada y moderada por nuestro querido doctor Luis Parada, querido amigo, mentor y past president de nuestra sociedad. Y sin más te dejo la palabra Luis. Vale, seguro. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Espero que me escuchen bien. Yo creo que de alguna manera es lo que dentro de nuestra sociedad fomentamos y aspiramos que la mayoría de nuestros miembros participe. Y sobre todo en el tópico de hoy que nos impacta de una manera completamente directa como es la actividad deportiva de las personas que viven con una o varias discapacidades. Y que recientemente, que en principio era para los Juegos Olímpicos que debieron haberse realizado en Tokio este año, se lanzó en la plataforma de streaming de Netflix la película de Phoenix en Ascenso, Rising Phoenix, que fue liberada a la plataforma a finales de agosto del presente año. Esto es interesante porque todos conocemos y todos estamos desde pequeños en una sociedad completamente visual, en donde el cine forma parte de nuestras actividades casi de vida diaria y que conjuga el arte, el entretenimiento y la comunicación. El cine nos permite a nosotros no solamente nueva información, sino escuchar y ver en imágenes las posturas, las ideas, la información que los directores que elaboran filmes o películas nos presentan sobre una edición específica. Muchas veces estamos desde el punto de vista de entretenimiento, disfrutamos la película desde un punto de vista, digamos, pasivo, pero en otros casos nos invita a la reflexión, al debate, al intercambio de ideas. Y justamente en esto nos hemos montado en la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación con la Junta Directiva, favoreciendo este encuentro, estos cine foros, donde participemos todos y podamos de alguna manera crear comunidad, como bien en el film se recalca en la película documental de Phoenix en Ascenso, Rise and Finish, se recalca dentro de la comunidad de las personas que vivían con una discapacidad o varias y que practican el deporte, ya no solamente desde el punto de vista olímpico, paralímpico, como dicen ellos, en las olimpiadas se ven los héroes y en los juegos paralímpicos se ven cómo se forjan los héroes y eso es el inicio de la película y eso nos lleva a esto que hemos dicho, juegos paralímpicos, deportes adaptados y deportes inclusivos, sobre todo, como dije anteriormente, lo que practicamos, lo que ejercemos, la medicina física y rehabilitación. Y una cosa interesante en el cine es cómo se ha evolucionado la discapacidad o cómo los autores han visto la discapacidad desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista narrativo cinematográfico. Y hemos pasado de aquella persona que era el raro, el marginado, casi el monstruo, el guasimodo, a lo que hoy en día estamos viendo en Rise and Finish. Es decir, y esto cambia específicamente en los años 80 del siglo pasado, donde una persona con discapacidad auditiva, Matlin, de hecho, gana el premio de la Academia Norteamericana, el Oscar, con una película que muchos de nosotros vimos, que era Hijos de un Dios Menor, donde era la protagonista de dicha película, y una película de una persona con problemas o discapacidad auditiva, su integración a través de la limitación de su actividad y de las restricciones de participación, imbrincarse, articularse con la sociedad que le ponía barreras y que le impedían de alguna u otra manera integrarse a su mundo social. Esto ha cambiado a través de las luchas de lo que hemos llamado minorías sociales, donde no solamente las personas con discapacidad, como bien dice el informe, el 15% de las personas con discapacidad siguen buscando su integración dentro del mundo, lo que nosotros conocemos como el mundo normal, entre comillas. Y en esto, Rising Phoenix, o Phoenix en Ascenso, nos da una parte interesante de discutir, porque nos permiten diferentes contextos deportivos, donde la persona con discapacidad puede participar. Y ya no solamente estamos hablando de dos paralímpicos, estamos hablando de deportes adaptados, estamos hablando de deporte, inclusive. Un poco de datos que ya nuestros ponentes van a hablar al respecto, es cuando nace, y se ve muy bien en la película, de The Brutman en 1948, que es lo interesante, el médico neurólogo integra la actividad deportiva como parte de la rehabilitación, que es lo que va a conducir posteriormente a lo que en el 2008 se habla de una única candidatura y una única ciudad. Y eso tiene que ver, porque antes los Juegos Paralímpicos no era, que quiere decir, paralelo a los Juegos Olímpicos, no ocurría muchas veces en la misma ciudad, y le costó mucho a los Juegos Paralímpicos, y es apenas en 1989 cuando se conforma el Comité Paralímpico Internacional. Venezuela, y se incorpora justamente en esa no congregación en 1984, que se lleva a cabo en dos sitios, en Nueva York, en Vanderbilt, y hasta los momentos, hasta el 2016, que fue a los Juegos de Río, Venezuela había logrado 17 medallas, una de oro, cinco de plata, y once de cobre, en los Juegos Paralímpicos, específicamente en las disciplinas de atletismo y judo. También se marca muy bien en el 2016 las dificultades que tuvieron para conseguir fondos y llevar a cabo que tuvieran actitud de sacrificar los mismos. Y el balance final de las Olimpiadas en Río fueron más de 4.000 deportistas, 160 países participantes, 22 modalidades deportivas, y una vivencia acumulada de 4.000 millones de espectadores. Pero los Juegos Paralímpicos o los deportes de las personas con discapacidad no han sido enfrentados en el cine a partir de fin en ascenso. En el cine tenemos varias modalidades referentes directamente al deporte de las personas con una o varias discapacidades. Así tenemos, por ejemplo, la película alemana, Camino Olimpia, de 2014. Tenemos Maneras de Vivir en el 2019, que recibió varios premios, y también una película documental. Igualmente tenemos Wonderball, que es una película que tiene que ir directamente con los Juegos de Rugby en sillas de ruedas. Una película muy polémica, que fue Uno para Todos, que es una película francesa, donde incluyen pacientes sin ningún tipo de discapacidad dentro de un equipo de personas con discapacidad múltiple, con la idea de ganar un premio en unos Juegos diseñados para personas con algún tipo de discapacidad. Y otra película que recientemente vimos en nuestro país, como somos campeones, del español Freser, que tiene que también que ver con el deporte de personas con discapacidad y deporte inclusivo. Siempre tratando en todo esto de las barreras que tienen las personas con discapacidad de integrarse a la sociedad a través del deporte. Y eso nos lleva a la que vamos a discutir en el día de hoy, que muchos de ustedes deberán haber visto ya en la plataforma de streaming Netflix, y sabemos por qué se llama Racing Spinning, que tiene que ver con el debate de Beatriz Bío, que es una atleta paralímpica que esgrima, específicamente en sillas de ruedas. Pero si vamos un poco más allá, vemos que también Kobe en 2018 hace una referencia directamente a Phoenix en ascenso, con su disco Cenizas, perdón, ocasiones de la ceniza, donde habla justamente desde el ave Phoenix en ascenso, me liberó, establecer un cielo, un resplandor, fuego, trueno, relámpago, lluvia, te sacudiste la tierra, ojo mis pies, no importa cuántas veces se me rompa el corazón, me levanto de nuevo, mis amores no se desvanecen. Que tiene que ver con la estructura y con la filosofía del fiel que hemos visto. Lo más interesante es que detrás de este fiel, la ficha técnica, independientemente, que fue dirigida por Jan von Hout y Peter Tetgeek, Peter Tetgeek que ha sido nominado ya varias veces a los premios BAFTA de la Academia del Reino Unido, es un documentalista sobre todo, y lo vemos muy bien en su narrativa de Rising Spinning, por ya que el último fiel ante Rising Spinning fue justamente sobre un diseñador de moda, McQueen, y lo vemos cómo es su visual con respecto a cómo nos presenta a los atletas paralímpicos, y además de eso, los productores, y se nota en la factura de la película el grado de la producción, y veamos que aquí en los productores no solamente han sido ganadores de Oscar, sino que también, y de los premios BAFTA, sino que han producido películas que también hemos tenido oportunidad de ver en nuestro país, como de Hecho Amor o Jester Rey y algunos fiel del 0007. Por cierto, hoy falleció uno de los grandes actores del 007. Pero más interesante aún en esto, y tiene que ver con la inclusión, es la banda sonora, porque la banda sonora, sobre todo el tema musical con que finaliza la película, está realizado por artistas que tienen o que viven con una discapacidad, como George Dorman, que es conocido como George Tragic, y Keynes Young, ambos con diagnóstico de parálisis cerebral, y Tony Hickman, que es con déficit motor debido a dos neurólogos cerebrales, y que forman parte del colectivo del llamado Crypt Hub Nation. O sea que, no solamente Marcy Finning o Finning en Ascenso no está hablando de los atletas paralímpicos, sino que es una manifestación de la inclusión de diferentes disciplinas, no solamente deportivas, sino artísticas, y eso hace mucho más o menos interesante el film, además de la banda sonora en general, travesado por uno de los nominados al Oscar y al Globo de Oro en varias oportunidades, como es Daniel Pendleton. Entonces es interesante muchas veces qué hay detrás del film y cómo se establece la narrativa de una película, y eso nos invita justamente a la reflexión del hecho cinematográfico. Si vamos a cuál es el impacto mediático de Rising Phoenix, lo utilicemos a uno de los que jugó de la manera que podemos, desde el punto de vista de la audiencia y de la crítica, y vemos que desde su lanzamiento, su release, la película ha tenido una puntuación del 97% de aceptación en la audiencia y un 90% en la crítica. En Venezuela tenemos experiencias no directamente sobre el deporte, pero sí hay dos hechos interesantes que quería recalcar, como el film de Andrés González, también documental, sobre cómo podemos hacer lo que habla sobre la vida sexual de las personas que viven en silla de ruedas o con alguna discapacidad. Y recientemente lanzada en la época de pandemia, el film documental realizado por la Escuela de Cine de Pedro López Escalada, sobre las dificultades que hoy en día vivimos en nuestro país, sobre todo las personas que viven con algún tipo de discapacidad y las que lo pueden conseguir en plataforma YouTube. No me resta más que decir y darle la bienvenida a quienes han participado en este proyecto. Tenemos con nosotros a la doctora Rosmira María Barbera Flores, médico cirujano egresado a la Universidad de Carabobo, Escuela de Medicina, Cuidro Mundo, Torrealba, Maracá, Estado de Aragua, Venezuela, médico especialista en medicina física y rehabilitación del Centro Nacional de Rehabilitación, el Hospital Doctor Alejandro Rodes, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Venezuela, Magíster en Fisiología y en Ejercicio del Pedagógico de Caracas, Federación Venezolana del Deporte sobre Sillas de Ruedas, junio del 2000 hasta la actualidad, Comité Paralímpico Venezolano, marzo de 2004, Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y Londres 2012, y Diplomado en Manejo del Dolor, Parasfisiatras, Trastornos Espásticos, Neurocondición y Electronografía, entre otros. El tema de Cosmira será sobre Juegos Paralímpicos, Deporte Adaptado e Inclusivo. Tenemos luego, y de México, a un gran amigo y colega, el doctor Héctor Ricardo Quezalo González, médico cirujano, Facultad de Medicina de la UNAM, médico especialista en medicina de deporte IPN, médico especialista en medicina de rehabilitación, DINERE, UNAM, maestro en ciencias del ejercicio, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, maestro en ciencias del deporte y ejercicio, Universidad de Puebla, adiestramiento avanzado en ecografía, muscula esquelética, Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, y su conferencia, conversará sobre deporte y discapacidad. Y luego, para finalizar la ponencia, y darle luego el turno a todos aquellos que quieran participar, les invitamos a que vayan colocando sus preguntas en el chat. Tenemos a una también venezolana y amiga, terapeuta ocupacional y psicólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría de psicología de la Universidad Simon Bolívar, y con quien he tenido oportunidad, no solamente de la amistad, sino de trabajo, como Gisela Blanco Gómez, quien además tiene un doctorado en salud pública, se ha capacitado en psicología ocupacional en diversos países, profesora e investigadora titular de la Universidad Central de Venezuela, jefa de la Cátedra de Rehabilitación en la Escuela de Salud Pública, de la Cátedra de Medicina de Trabajo de la Escuela de Medicina Luz Razzetti, coordinadora de posgrado de salud ocupacional de la Universidad Central de Venezuela, conferencista en congresos internacionales y nacionales, y ha realizado publicaciones de diversos artículos en revistas científicas, consultora del libro, factores psicosociales, labores, haciendo visible lo invisible. Su tema, atletas paralímpicos, medalla de oro en resiliencia. Entonces, he de constar que agradezco, porque además ninguno de ellos está en Venezuela hoy en día, además de, bueno, de Ricardo, mi colega mexicano, agradezco de antemano su participación y acompañarnos a nosotros en este proyecto, y con esto le doy el pase a la doctora Barbera Flores con su presentación. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, agradecemos sus micrófonos en mute y sus preguntas a través del chat. Bienvenida, Rosmira, con tu presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Eduardo Cerizagua, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Gracias al doctor Luis Parada por su invitación a participar en este cineforo, por tomarme en cuenta. Muy agradecida. Y saludos a todas las personas que se han conectado en este momento para compartir el cineforo Rehabilitación Fénix. Para comenzar a hablar de mi charla, que me toca en esta tarde, vamos a hablar un poco de la historia, porque nosotros tenemos que saber de dónde venimos, ¿verdad? Y hasta dónde estamos actualmente. Hemos sabido, ¿verdad?, que la evolución histórica de la relación entre el deporte y la discapacidad. Fue un movimiento que se fue dando lento, pero constante. Y cuando hacemos referencia a esa parte histórica, tenemos que irnos, ¿verdad?, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en este momento? Esto fue tan devastador para el mundo entero que habían dos grandes preocupaciones. Una de las primeras preocupaciones era restablecer a los países, a las ciudades que habían quedado devastadas. Y la otra gran preocupación de los países era qué hacer con esas personas con discapacidad. Entonces, el que le dio el impulso fundamental al deporte comenzó como un medio, como un programa terapéutico, de rehabilitación para reinsertar a estas personas que habían quedado con algún grado de discapacidad en los veteranos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. El doctor Louis Goodman, en el año 44, él sale de Alemania y se va a Londres, a una ciudad cercana de Londres, en Stockman, y él ve cómo el deporte, y de hecho lo plasma dentro de su programa de trabajo con estas personas para reinsertarla a la sociedad y que sean económicamente aceptadas y que no lo vean como una carga. Empieza con un proceso de rehabilitación y en el año, empieza con este proceso y en el año 1948 se dan los primeros Juegos Deportivos de Todd Manderby, tiro con arco, con dos disciplinas, tiro con arco y lanzamientos de jabalíes, con 16 participantes veteranos de guerra. Coinciden, coincidencialmente, con los Juegos Olímpicos de Londres del año 48. Va creciendo este movimiento y se van adaptando otras modalidades deportivas, van buscando en este tiempo otras disciplinas que se puedan ir, le hacen adecuaciones, y vemos que ya para el año 51 se siguen dando este deporte de las personas con discapacidad y se incluyen dos disciplinas más, que es el netball, que es una especie de baloncesto modificado, también tienen una cesta donde miden la pelota, sigue por supuesto el tiro con arco, la jabalina y el billar. Vemos que va creciendo de manera paulatina, de 16 atletas que se inició en el año 48, vemos como en el año 51 ya hay 126 atletas que compiten. Pero solo es hasta el año 1960 cuando se dan los primeros Juegos Internacionales, porque solo eran Juegos Locales, y se llamaron Juegos Internacionales de Stormandering, que se dan junto con los Juegos Olímpicos de Roma, se dan posterior a los Juegos Olímpicos de Roma. En este transcurso, entre el año 60 hasta el año 1972, estos Juegos se llamaban Juegos de Stormandering, y posteriormente comenzaron a nombrarse de acuerdo a donde se jugaran. Han pasado de los años 70, traigo a colación, por ejemplo, los Juegos de Toronto, que se llamaron Toronto Olimpiada, en el año 74. Pero no es hasta el año 1980, perdón, 1976, la Toronto Olimpiada, pero no es hasta el año 1984, que ya se le llama oficialmente Juegos Paralímpicos. Vemos cómo estos Juegos Paralímpicos agarraron un repunte, y hay lo que se llama un nuevo florecimiento del movimiento paralímpico, y se comienzan a incluir otras discapacidades. Vemos en el año 88 que se dan las primeras las olimpiadas para discapacitados intelectuales, especias olímpicas, que es avalado por el Comité Olímpico Internacional. Llama la atención porque solo es para el año 1988 donde se funda el Comité Paralímpico Internacional denominado por sus siglas IPC, como se conoce actualmente. En este año 88 se da algo muy importante porque ese espíritu de olimpismo que tienen los Juegos Paralímpicos, desde el año 88 comienzan a tener la misma estructura logística, organizacional, el mismo escenario, como lo nombró Luis, el mismo esquema que los Juegos Olímpicos. Ya vamos a tener un afianzamiento del deporte paralímpico. En este florecimiento, en este auge, vemos que en el año 2001 se dan las discis olímpics o las sordos olimpiadas, pero ya sí aquí avaladas, arropadas por la IPC, por el Comité Paralímpico Internacional. En nuestro contexto nacional, en Venezuela, comenzamos, digo comenzamos porque estuve en ese movimiento, en el Comité Paralímpico Venezolano, conocido como Copa V, liderado, por una amiga profesora discapacitada, Dilia Olivares, y ella presidió el Comité Paralímpico Venezolano en Atenas de 2004 y Beijing 2008. ¿Ya por qué? Porque ya el Comité Paralímpico Internacional comenzó a hacer presiones en los diferentes países para dejar de ser sociedades. Nosotros competíamos con el aval del Comité Olímpico. Llevaban los atletas y competíamos. Entonces, esta nueva organización, vamos a decir, estas federaciones desde el año 2000 comenzaron a trabajar en este proceso hasta que se le dio un rigor, una ley, y fue aprobada como Comité Paralímpico Venezolano posteriormente desde el año 2008 hasta el año, hasta el 2018, fue precedido por la profesora Aiskel Hernández. Para hablar de la importancia o ese auge, ese florecimiento que ha tenido el Comité Paralímpico, el deporte, los Juegos Olímpicos, traigo a colación unos cuatro Juegos Paralímpicos que han dejado cierta marca en el deporte como tal. Vemos en Roma, en la que, como sabemos, se dio los primeros Juegos en el año 1960, donde hubo una participación de 18 países con 209 atletas y 8 disciplinas deportivas. Desde el año 60 hasta Atenas, que yo estoy nombrando en el 2004, por supuesto, han pasado muchas otras Olimpiadas, pero quise traer las que tuvieran algún impacto positivo en cada una de ellas. Vemos en Atenas, 2004, donde ya hay una participación de 136 países con 3.806 atletas participantes con 19 disciplinas y comenzamos con los récords. Hay 304 récords del mundo y 448 récords paralímpicos. Aquí se da algo muy importante, fue muy bonito porque cuando se hacen estos Juegos, ahí, en este caso, habían 136 países, 136 presidentes representantes de cada uno de los países y mientras se dan las competencias, pues estos directivos se reúnen para aprobar leyes o hacer algunas adecuaciones o temas que estén sucediendo en el momento. Entonces, se escoge el nuevo logo de la bandera paralímpica que es esta que tenemos acá y se aprueban nuevas disciplinas como es el fútbol ciego, el judo femenino y el voleibol sentado. Pasamos al Beijing. Beijing fueron llamados los Juegos más publicitados de los Juegos Paralímpicos. Todo el mundo tenía expectativa de Beijing y sobre todo porque se hablaba, normalmente no sucede que el país donde se dan los Juegos domine el medallero olímpico. Sin embargo, en Beijing, en los Paralímpicos se dio esto. Compitieron 146 países con 3.951 atletas, ya hay 20 disciplinas deportivas, se dan 279 récords del mundo y 339 paralímpicos. Entonces, la importancia de esto es que esto para el movimiento o para el Juego Paralímpico, para el Juego Paralímpico, fue una gran ventana al mundo. De allí, si yo le preguntara por decir a la audiencia si recuerdan los Juegos de Atena o los antes de Atena desde 2000, creo que fueron en Atlanta, no sé si tienen mucha visión, pero todo el mundo recuerda los Juegos de Beijing 2008. Pasamos posteriormente a los Juegos de Londres, Londres 2012, donde hay un ascenso del número de países participantes, 164 países con 4237 atletas, se mantienen las 20 disciplinas deportivas, tenemos 251 récords del mundo y 314 Paralímpicos. La importancia de este juego, que estos Juegos también fueron muy bien publicitados, muy bien organizados, tuvo una gran relevancia en la ciudadanía en apoyar a los atletas paralímpicos. El presidente de la IPC, el señor Phil Craven, lo denominó como los mejores Juegos de la historia paralímpica. Él refiere en la película que vio el documental que de aquí en adelante Londres debe ser la referencia para los siguientes Juegos paralímpicos. vamos a Brasil los más nuevos en el 2016 con 159 países participantes que acumularon 4.328 atletas con 22 disciplinas deportivas que son las que actualmente tiene el Comité Paralímpico con récords del mundo 220 y subieron los récords paralímpicos a 432. Estos Juegos tuvieron un vamos a decir un desfase por decir así terminan los Juegos Olímpicos los Juegos Paralímpicos no tenían los medios económicos para que se dieran los Juegos Paralímpicos sin embargo el Comité la IPC el Comité Paralímpico Internacional se empeñan buscan la manera y se dan los Juegos Paralímpicos de Río notamos esto en los Juegos cuando se inician las primeras competencias vemos que los estadios prácticamente están vacíos no no hay asistencia apoyo de la población pero posteriormente a pasar los días y la importancia de estos Juegos que fueron los primeros Juegos en Latinoamérica que se le da a otro continente para que se elaboren los Juegos Paralímpicos y fueron denominados los Juegos del Pueblo porque después el Pueblo se volcó a apoyar a sus atletas en juegos iban a las canchas y fueron denominados Juegos del Pueblo trayendo este último Juego de Río me hace pensar un poco y por eso le hablo un poco de lo que pasa con la discapacidad en el mundo ya este auge este remonte que ha tenido los Juegos Paralímpicos también otras organizaciones internacionales se abocan y en el caso de la ONU según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice para el año 2006 que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan una deficiencia física mental intelectual o sensoriales a largo plazo que a ellos al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en iguales condiciones con los demás entonces ya tenemos que el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad perdón pero también vemos que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial hacen un trabajo ¿verdad? y ellos dan un informe final en el 2011 en relación a la discapacidad en el mundo es importante y llama la atención que se estima que el 15% de la población mundial tiene algún grado de discapacidad cuando sacamos el 15% de la población mundial son mil millones de personas ¿ok? dentro de su conclusión dice que las poblaciones más vulnerables son los países de ingresos bajos es decir países en vías de desarrollo es decir estamos nosotros nuestros países latinos inmersos en esta realidad en Latinoamérica y el Caribe el 12.6% de las personas tienen algún grado de discapacidad para representar esto 85 millones de personas es importante recalcar que para Latinoamérica esto representa el 70% de las personas con perdón algún grado de discapacidad está sin empleo y el 30% son niños y no tienen acceso a educación salud y deporte entonces esto me hace pensar que en vez de ser inclusión vamos a una discriminación y a una exclusión social entonces como precepto tanto del comité olímpico como el comité paralímpico se han empeñado en incluir adaptar ¿verdad? y ellos de hacer un deporte más inclusivo dice la práctica del deporte es un derecho humano cada individuo tiene la posibilidad de practicar un deporte sin poder ser discriminado y en el espíritu olímpico el cual requiere comprensión mutua solidaridad y amistad cualquier discriminación orientada a un país raza religión política o género es incompatible con el movimiento olímpico cuando cuando el movimiento comienza ¿verdad? en sus primeros pasos es dar ese impacto positivo a la persona de sentirse útil reinsertado a la sociedad entonces deporte adaptado deporte inclusivo no es lo mismo el deporte adaptado nosotros vemos las adecuaciones a las adaptaciones que se le hacen al deporte en tenis de campo en el judo en ciego ¿verdad? que el deporte inclusivo pero son conceptos que están estresamente relacionados cuando hablamos del deporte adaptado es la actividad físico-deportiva susceptible ¿verdad? aceptar modificaciones para facilitar que cualquier persona participe con alguna discapacidad ya sea física psíquica o sensorial cuando yo hablo de un deporte inclusivo definido como aquella actividad física deportiva que permite una práctica en conjunto de personas que tengan o no tengan algún grado de discapacidad claro siempre ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se esté practicando por lo cual aceptando la diversidad que es lo que incluye la inclusión como un elemento que crea valor social y reconociendo a todas las personas por lo que pueden hacer y no por sus limitaciones o sus hábitos por eso nosotros no debemos etiquetar encasillar definir a personas por su discapacidad creer que las personas con discapacidades similares tienen las mismas necesidades es un error valorar lo que no se puede o lo que o lo que no se quiere hacer en vez y debemos ir a esto a valorar a lo que se puede y lo que se quiere hacer y de eso trata la película valorar lo que se puede lo que se quiere y lo que se logra hacer entonces cuando yo hablo de deporte deporte convencional deporte sin discapacidad si me ven acá y tenemos el deporte adaptado como lo había dicho con personas con discapacidad podemos categorizar masculino femenino en cambio cuando hablo de un deporte inclusivo hablo de categorías divergentes personas que tienen o no tienen una discapacidad sin importar el género entonces doy un pequeño ejemplo aquí tenemos una práctica normalizada baloncesto convencional jugadores con discapacidad por decir intelectual hacen un baloncesto convencional una práctica específica es cuando el por ejemplo el deportista discapacitado hace baloncesto en silla de rueda porque tiene una discapacidad física una práctica mixta sería cuando un baloncesto para jugadores sin discapacidad pero que utilizan la silla de ruedas pero cuando yo hablo de deporte o de la práctica inclusiva sería baloncesto en silla de rueda mezclado con jugadores sentados con discapacidad física y otros de pies sin ninguna discapacidad una vez visto esto de los juegos inclusivos traigo tres ejemplos han habido más desde que se hicieron en la historia del año 36 38 pero estos tres últimos personajes de atletas paralímpicos que han hecho un deporte inclusivo tenemos a Natalia Dutoy es una nadadora surafricana amputada de miembro inferior izquierdo que ella logra en Beijing este clasificar clasificarse para los juegos olímpicos en la prueba de mar abierto 10K entonces quedó de cuarta en la categoría también tenemos otro ejemplo Natalia Partica es una amputada de miembro superior derecho que practica tenis de mesas ella también logró clasificarse para los juegos olímpicos y para los paralímpicos igual que Natalia Dutoy para los juegos olímpicos y paralímpicos y el último que ha dado un mensaje importante es esta surafricana que él se logró clasificar para Londres 2012 Oscar Pitorios en atletismo y allí es lo que hablamos de inclusión sin embargo es importante traer a colación que a partir del año 2004 es cuando internacionalmente se aprueba la integración de los deportes paralímpicos en las federaciones convencionales vemos tenemos ejemplos como vemos en Wimbledon vemos en tenis tenis de campo adaptado donde cuando hablo de inclusión es que se den y eso es lo que se va en busca del deporte inclusivo de estas grandes comités paralímpicos que se den no solo a la o sea posterior a los Juegos Olímpicos sino que dentro de porque eso permite que haya mayores números de Juegos oportunidades para los atletas paralímpicos vemos en Londres vemos Wimbledon vemos Roland Garros donde ya los atletas de tenis de campo participan a la par sus competencias que los otros deportistas entonces aquí se dio un gran mensaje al mundo del deporte inclusivo entonces el respeto por la diversidad es imprescindible para que pueda lograrse una auténtica igualdad e inclusión deportiva pasamos un poco a esas dificultades que tiene el deporte paralímpico a pesar de que ha tenido un gran auge siempre ha tenido ha presentado algunas dificultades las cuales les traigo a colación primero el desconocimiento del deporte sus pruebas sus clasificaciones sobre todo el desconocimiento del mundo del periodismo de la prensa cuando este van a publicitar o van a narrar algún evento deportivo no tienen un conocimiento bien claro sobre las pruebas las clasificaciones el evento dificultades económicas como la había nombrado anteriormente y por eso fue que traje esto a contexto sabemos Latinoamérica que representa el 12.6 de las personas con discapacidad y del cual el 82% un umbral de pobreza la baja participación de las empresas privadas a pesar de que en las últimas olimpiadas se ha visto un repunte de las empresas participando ya vemos atletas que representan ciertas marcas porque es una forma de estas empresas de llegar vamos a decir al sentimiento del resto de la población para publicitar su marca problemas de carácter ético corrupción administrativa sin embargo en el comité paralímpico no ha sucedido mucho esto clasificaciones bajas de los atletas ¿qué quiero decir con esto? hay muchos y eso lo van a hablar más adelante los otros doctores las disciplinas deportivas se van a clasificar por el grado de discapacidad por el tipo de competencia entonces hay atletas que tratan de clasificarse en categorías más bajas para tener ventaja cuando vayan a competir eso ha sucedido a mí en especial me sucedió una oportunidad pero bueno eso se puede hablar de la excepción médica es decir nosotros sabemos que las personas con discapacidad algunos toman por su diagnóstico médico sustancias de manera rutinaria y pueden ser consideradas como dopajes sin embargo dentro de la estructura esto está muy bien establecido dentro del comité paralímpico estas medicaciones deben ser notificadas ¿verdad? para no tener problemas en la competición pero también han habido ciertos fraudes en cuanto atletas y este uso de medicación insuficiente centro de capacitación como sabemos no hay cuando uno hace algunas maestrías o estudios de deporte lo que hay es como un programa por decir un capítulo de deporte con discapacidad pero no estudios específicos de discapacidad poca difusión del movimiento paralímpico en los primeros años en las últimas paralimpiadas se ha visto pero cuando digo poca difusión es en el sentido que si nosotros vemos el mundial de fútbol ok perfecto pero todo el mundo está pendiente de la liga de Italia de la liga de España hay difusión cuando me hablo de la poca difusión es en las competencias previas a los juegos paralímpicos para ellos clasificarse entonces hay un mundial de baloncesto hay un mundial de tiro con arco entonces a esos se le hace tienen poca difusión todavía insuficiente personal calificado como sabemos hay pocas personas entrenadores calificados que se dedican al deporte adaptado inclusivo personal médico árbitro en general escasa investigación sobre el proceso de entrenamiento de deporte orientado a este sector paralímpico sobre todo en nuestro país ¿alguien habla? ¿alguien habla? no tenemos los suficientes implementos para hacer las investigaciones pertinentes al deporte paralímpico centros deportivos no adaptados en nuestro país se da mucho limitada accesibilidad del transporte público esto también es una dificultad porque el atleta no tiene cómo llegar a su práctica es todo una dificultad para ellos llegar y algo muy importante los altos costos de implementos deportivos dependiendo de la especialidad que se practique por ejemplo tiro con arco esgrima son deportes que sus implementos deportivos son costosos un minuto doctora ¿qué aporte podemos hacer? no solo la dificultad sensibilizar a la población general sobre la importancia y beneficio que genera la práctica del deporte adaptado y paralímpico en las personas con discapacidad desde el punto de vista profesional pues los entrenadores clasificadores actualizarse prepararse en esta área generar políticas deportivas de deporte adaptado si la hay pero que sean más inclusiva y masificada incorporar el deporte paralímpico y adaptado a las instituciones educativas como una estrategia de inclusión igual promover investigaciones vinculadas a la ciencia de la actividad física y deporte adaptado y paralímpico y ver la inclusión debe ser vista como un derecho humano y no como una integración y una responsabilidad ya estoy terminando le voy a pasar un pequeño video yo le voy a ir redactando porque no se escucha mucho dura menos de un minuto este es un atleta ecuatoriano del paralímpico él practica es atleta de campo lanzamiento de jabalina y de bala y lo que él explica aquí es que él viene a entrenar a las 5 de la mañana ¿verdad? hasta las 8 y cuarto más o menos día de allí de 9 de la mañana a 8 de la noche se va a trabajar y una de sus metas es clasificar a los Juegos de Tokio de 2021 pero que él también tiene objetivos realistas que dice que él ve difícil porque no tiene más tiempo para entrenar porque no tiene una situación económica que le permita tener más tiempo no tiene la forma de accesibilidad lo que le he dicho de transporte para llegar a su sitio de entrenamiento y entonces él ve difícil él tiene que superar su marca para poder ser clasificado a los Juegos Olímpicos entonces él solicita que tiene problemas con la movilización alimentación y esto se ve representado ¿verdad? por eso dicen que los países más vulnerables son los países de Latinoamérica entonces y eso se ve representado cuando vamos a los Juegos Paralímpicos en el medallero países en vías de desarrollo y a países del primer mundo bueno ha sido toda mi charla si le gracias si la sociedad ama al deporte pero discrimina a la persona con discapacidad el deporte adaptado puede servir para enseñar empatía y aceptación justo por una sociedad más inclusiva queremos una inclusión sin distinción muchas gracias gracias doctora Barbera Flores por su participación y a continuación voy a dejar con ustedes al doctor Ricardo Quesada de México con su ponencia sobre discapacidad y deporte le recordamos a los ponentes que no podemos por razones de la plataforma pasar en las conferencias más de 15 minutos disculpen la llamada gracias bienvenido Ricardo ¿me escuchas ahí? si perfecto ¿en la pantalla ya se ve? veo tu presentación si perfecto déjame pongo mi timer temporizador listo muy bien pues muchísimas gracias agradezco especialmente a la sociedad venezolana de rehabilitación a quienes tengo en altísima altísima estima empezando por Luis Parada pero omitiría a mucha gente que ha sido extraordinariamente buena anfitriona cuando he tenido la oportunidad de visitarlos por allá en su país lástima que ahorita no hemos podido volvernos a encontrar menos ahora con la pandemia pero quiero mencionar especialmente que es un país al cual tengo un cariño excepcional me he prometido no tocar ningún tema de carácter político es difícil ¿verdad? pero saben que México tienen un gran amigo y una persona que conoce la calidad de los fisiatras de aquel lugar además de otras personas pero particularmente los fisiatras y lo cálidos y cordiales que son en el trato cuando te reciben dicho lo anterior y agradeciendo insisto a toda la sociedad en entero y por supuesto en particular al doctor Luis Parada me permito hablar un poco sobre lo que también ya habló la doctora Rosmi y algunas diapositivas las pasaremos a mayor velocidad el deporte y la discapacidad necesitan también ser casi clasificados desde la perspectiva de procurar como el deporte solicita una competición de carácter justo el deporte es una actividad humana que parte del evento lúdico pero que particularmente tiene dos características fundamentales que son la competición tú puedes tener una actividad física recreativa para incluirte de manera lúdica en un grupo y eso siempre será bienvenido y eso hay que promoverlo pero en el deporte como vimos nosotros no vimos que pelearan en un ámbito sí claro un ámbito fraterno pero en un ámbito de deseo de salir todos aplaudiendo con las manos arriba no 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 se golpeaban particularmente en el ámbito del rugby con todas las de la ley en el baloncesto las colisiones son brutales las caídas y lesiones son impresionantes es decir quiero decir que el deporte particularmente dije ya una de las características que le importan o que le son propias es la competencia pero el otro es la reglamentación y la reglamentación es el elemento o el marco sobre el cual se permitirán los atletas participar en igualdad de circunstancias o lo más cercano a la igualdad de circunstancias la otra característica que le es propia al deporte es la institucionalización al ser institucionalizado se necesita estar federado e incluirse en un cuerpo particular de reglamentos el cual firmas suscribes y te adscribes a ella para participar de manera eficiente de tal forma que hay guías internacionales a través del comité internacional paralímpico para clasificar y hay guías particulares en el caso de la presentación que pongo aquí es de España quienes les dejo esta imagen porque evidentemente pueden ustedes acceder a ella y tiene ciertos particulares y características de tipo electrónico para hacer muy fácil cuando ustedes vean una competencia paralímpica meterse entender que están en una competencia de atletismo y la subclasificación en la que se encuentra y entender las situaciones propias a su reglamento dicho lo anterior necesito responderme una pregunta ¿por qué necesito ser clasificado? y esto es para asegurar una competencia justa donde todos los deportes tendrán una asignación categórica de clase y de estatus deportivo y la única forma de conseguir eso y entiendo que la doctora Rosmi es una clasificadora internacional es a través por un panel que previamente está perfectamente caracterizado y adecuado cuatro pasos de la clasificación han de ser cubiertos los mismos implican o incluyen a que el deportista con una debe de cubrir una deficiencia elegible para el deporte en cuestión si cumple dicha deficiencia el criterio de deficiencia mínima para ese deporte ¿qué clase deportiva encaja mejor en la limitación en la actividad del deportista y qué estatus le corresponde al deportista tras finalizar el proceso de clasificación una vez hecho esa clasificación se puede incluir ahora sí de manera acreditada o puede acreditar su posible participación en dicho deporte la doctora ya nos mencionó dos particulares ahí que uno puede ser y no es raro en nuestros países la corrupción y otra cosa la modificación o el sesgo en el proceso de clasificación pero al final lo que procuramos es generar igualdad y asegurar que las capacidades de cada deportista y la excelencia deportista sean las que determinen el resultado de la competición y no otro ¿de acuerdo? entonces eso lo hace interesante porque vuelve a ser deporte respeta el espíritu deportivo es decir la competencia la forma de alcanzar el mismo objetivo los dos individuos o tres individuos o los vinculados en esa consecución del objetivo están en igualdad de circunstancias esta clasificación que históricamente hizo un repaso muy interesante la doctora Rosminos mencionaba desde 1948 cuando nacen a propósito incluso en el propio video documental podemos observar de el gran maestro de muchos de forma indirecta Goodman fue evolucionando gradualmente hasta llegar a lo que hoy conocemos como deporte paralímpico primero con sistemas de clasificación obvio médicos eventualmente de carácter funcional y ahora en evidencias y específicas particulares del deporte vean ustedes como actualmente desde el 2011 empieza a entrar la CIF este clasificador internacional de funcionalidad a tratar de incluir ahora yo nada más hacer que participen no nada más el rol de participación sino el rol inclusivo de la participación deportiva o del fenómeno deportivo mejor dicho tendría que buscar tener en cuenta funciones y déficits corporales de estructuras y funciones ok que eventualmente afecten la estructura y función corporal y su posibilidad de participación pero el elemento inclusive trata de hacer partícipe a los factores contextuales como cuál es el entorno y el factor personal es decir el paciente con una amputación transtibial bilateral o transfemoral bilateral podría no ser diferente del paciente o de la persona en situación de discapacidad del otro lado del mundo en un país donde el factor contextual sea completamente distinto ¿a qué me refiero? en un lado tendrá una sola silla de ruedas una silla de ruedas estándar mientras el otro tendrá una silla de ruedas adaptada en el caso A y en el caso B por supuesto siendo el caso B el ejemplo que ponía la doctora en el video que al último presentaba el otro factor del entorno que podría estar incluido podría ser la poca accesibilidad es decir que no haya caminos para que pueda ni rampas con pendientes adecuadas para que pueda ser accesible el entorno y factores personales no tengo dinero ni hay además de no haber un camión adaptado para que me permita trasladarme en la silla de ruedas los factores personales no tengo dinero entonces tengo que dedicar otro tiempo extra de trabajo que el otro no necesitaría para satisfacer las necesidades propias y o las de mi familia bueno entonces todo esto habla de una evolución en las clasificaciones que no son perfectas pero son perfectibles pero caminan hacia los nuevos hay formas de abordar a estas escalas clasificatorias por íconos de carácter vinculante en forma electrónica entonces tú picas este vínculo el tenis de silla y te da las subclasificaciones y características del deporte para que puedas gozar al observarlo sin estar con esa situación de no entenderlo vamos mi propia madre cuando vemos fútbol americano las pocas veces no entiende el fútbol americano no entiende a veces el béisbol etcétera imagínense a veces estos deportes no los vemos también porque no los entendemos además de que no hay tanta difusión regresemos a la película documental la película documental nos presenta y yo trato de hacerlo aquí varios ejemplos de atletas con ciertas características yo presento tres o cuatro para no abrumar y saturar en cuestión de tiempo en el ámbito del atletismo Jean-Baptiste Aléz participa él participa por Francia en la prueba de salto largo él tiene una deficiencia de extremidades por un origen de deterioro adquirido la clasificación de él es T61 es decir a T64 esta es la clasificación un miembro inferior que compite con prótesis afectadas por deficiencia de miembro y diferencia de longitud de pierna ahí entra perfectamente este este atleta nace en el 91 en Burundí en el marco de una guerra entre etnias de Hutus y Tutsis y él dice lo siguiente elige el salto largo para escapar para no volver y dice además el deporte me salvó este es un contexto que debemos tener en cuenta y este contexto personal no le limita vamos si por supuesto lo afecta pero lo arenga al mismo tiempo para tener la consecución de estos logros deportivos en donde fíjense él logra correr los 100 metros en 11.80 contra el récord de Usain Bolt de 9.58 ninguno de los que estamos en este lugar tomando esta clase en este instante y muchos probablemente de la sociedad venezolana y ninguno de la sociedad mexicana estoy seguro correríamos con esto ok a esta velocidad en un deporte donde emplea un implemento valga la redundancia de carácter adaptativo él logra generar 11.80 24.28 contra 19.19 en el deporte olímpico ok 6.34 contra 7.60 en el deporte bajo techo en los 60 metros y la prueba que él es campeón el salto largo logra saltar fíjense bien 7.20 metros es decir estamos frente a un individuo que consigue destacarse de manera importante en el deporte paralímpico con marcas muy cercanas a los deportes olímpicos y aquí cabría mucho la posibilidad de hacerlo competir porque este este individuo podría muy probablemente participar de manera inclusiva ok en el deporte olímpico Tatiana McFadden Estados Unidos nace en el 89 sin embargo en Leningrado la antigua San Petersburgo de la Unión Soviética ella nace con el diagnóstico de espina bífida no nos dicen más a propósito no la podemos clasificar por ejemplo con un charrar crece en un orfanato es adoptado a los 6 años la encuentran con una desnutrición severa que la pone al borde de la muerte y ella para buscar poder entrenar en los Estados Unidos en el ámbito universitario hace todo un movimiento social para que se genere la ley Tatiana en donde los atletas con discapacidad compitan también en pista a la par de los que no la tienen ella clasifica con T54 en el ámbito de atletismo donde tiene una función completa de los brazos y parcial perdón y parcial de tronco pueden tener algo de función en las piernas aquí tenemos la imagen nosotros tenemos un campeón mexicano Saúl Mendoza también que ha participado en esto y nos ha dado muchas alegrías en este sentido bueno esta chica lo ha ganado todo particularmente del 2012 al 2016 vean ustedes cómo ha crecido su palmarés en amarillo con G significa que ha ganado el oro es decir es un atleta en crecimiento de Beijing ser plata de ser bronce en Atenas ser oro en Río y en Londres en 2012 y en 2016 en Londres y Río perdón respectivamente es decir ha crecido como atleta y ha crecido tanto que decide bueno ha crecido y ha dominado otras pruebas de larga distancia o largo viento como es el maratón de Nueva York ha decidido pasarse a otro deporte la transferencia de un deporte de resistencia a ser esquí nórdico un deporte con otras características y que probablemente sea el deporte que más exigencia en consumo de oxígeno tiene a nivel mundial y esto es brutal porque también empieza a participar y queda plata en los últimos deportes de Sochi este olímpicos o paralímpicos en este caso y ella dice una frase muy interesante mi madre biológica vivió una vida dura preocupándose por cómo estaría yo ella compite en Rusia a pesar de haber sido adoptada a los seis años gana la plata y lo que decide es reunir a toda su familia allá en Rusia a la biológica y la adoptiva es decir el espíritu de competencia la posibilidad de trascenderse a sí mismo dentro de toda esta fenomenología en un entorno por supuesto muy idílico ideal de ser adoptado y tener grandes características positivas alrededor le permite reunir a las dos familias e incorporarlas a su yo a su presente Bebevio la italiana en cuyo honor recibe el nombre esta película documental participa en Esgrima en donde sabemos existen tres armas el sable la espada y el florete el florete solo va a puntuar si alcanza el torso del oponente que es la participación que ella tiene ella participa en categoría B dentro del Esgrima ok tengo exactamente dos minutos para concluir los tiradores de la categoría B tienen deficiencia que afecta sus piernas pero también al tronco y al brazo que sujeta el arma ok ella participa en categoría B contra una atleta paralímpica que tiene mejor control de tronco y menos déficit de control de la mano es decir aquí todavía el mérito de Bebevio es mayor porque la logra vencer con un peor control de tronco en relación con su discapacidad la paciente nace en el 97 o tuvo meningitis lo que provocó esta amputación de carácter adquirido y ella dice las cosas pasan no hay una razón y después de eso es campeona 2014 2016 en Europa en el mundial del 15 y el 17 y paralímpica en el 16 en la categoría B de florete como decimos la imagen de la victoria el grito de ella es apasionante y no podemos excluir Stutzman Matt Stutzman dice una cosa fundamental miren le toca bailar con la más fea como decimos en México tiene una deficiencia transversal proximal bilateral de los miembros inferiores que se ubica en menos del 1% de este tipo de deficiencias fue criado en una granja ok se interesó en la caja en la casa a los 16 años y por eso se compra un arco y le dice a su padre que quería ser como Jordan pero que tenía un problema él es más alto que yo ese es ese es el pensamiento que tiene este individuo insisto en un entorno que lo potencia y catapulta a hacer cosas importantes lo interesante del caso gana el oro ok pero véanlo perdón gana la plata en Londres 2012 pero el único que tiene la amputación o el déficit transversal proximal de los miembros superiores en ese podio es él es decir este individuo gana a pesar de incluso tener una discapacidad más severa en términos mecánicos puramente relacionados con la eficiencia del deporte que es los compitores Johnny Peacock un corredor de excepción muestro su marca pero fíjense cómo responde cuando la entrevistadora le dice lo siguiente cómo te fue ok con la actividad y no rehúye una sonrisa pícara y a lo que quiero llegar es se puede hablar de todos los temas los médicos fisiatras los médicos en la educación nuestro ámbito evidentemente lo tiene claro pero que lo diga en el documental me parece capital porque abre esa posibilidad de demostrar la vida sexual y la normalidad ok que tienen nuestros pacientes en el ámbito de la rentación y los atletas en el ámbito paralímpico de tal forma que él corre a 1081 la prueba de los 100 metros que le gana a Pistorius vean ustedes 958 es lo que hace Usain Bolt Usain Bolt dicen que tiene dos o tres décadas adelantada la mayor parte está corriendo a 960 perdón 970 y tantos 980 y tantos él está un segundo arriba es una locura bueno ya no me voy a tener en este caso probios de tiempo pero digo una de las sentencias que me parece fundamental de la película en los Juegos Juegos Olímpicos en una competencia todos los físicos de los atletas se ven igual en los paralímpicos ninguno se ve igual esto me parece fundamental como una reflexión que podemos hacer no tenemos que romantizar esto hay competencia hay sentimientos hay luchas ok hay personas con caracteres terribles hay personas que son un dulce hay de todo les agradezco muchísimo su participación e insisto en el agradecimiento a la sociedad de Venezuela dejo de compartir muchísimas gracias Ricardo por tu participación en tu excelente exposición y ahora dejamos con ustedes a Gisela Blanco Gómez quien va a hablar justamente sobre atletas paralímpicos medalla de oro resiliencia bienvenida Gisela bueno buenas tardes para todos gracias de verdad a la sociedad venezolana de medicina física y rehabilitación por esta invitación gracias Luis por estar de nuevo en proyectos juntos lo cual me encanta tenía tiempo además que no participaba en una actividad de la sociedad así que esto para mí también es un reencuentro yo bueno vengo a hablarles un poco de tal y como dice el título de mi presentación de atletas paralímpicos medalla de oro en resiliencia entonces voy a intentar relacionar los aspectos más importantes de esta esta película documental algunos de los protagonistas de este de esta película y bueno y como nosotros podemos ir observando estos aspectos de la resiliencia que cosa es la resiliencia y como bueno esto esto pues lo podemos ver bueno como ya se lo han presentado los doctores que me antecedieron hay una serie de atletas en total que participan en esta película y que además no solo lo importante además de esta de esta película no es nada más que ya es bastante los atletas que participan sino además todas las personas que están detrás en la producción que ya Luis se los comentó pero además creo que también es importante ver como que toda la historia que hay detrás y todas las dificultades que también se presentan en el momento de la organización de los Paralímpicos que es también lo que muestra el inicio de los Paralímpicos un poco la historia pero además bueno creo que se centra en esa gran adversidad que finalmente fue exitosamente resuelta en la organización del último Paralímpico entonces fíjense la película bueno tiene un hilo conductor que además es Bebe Bio que es Beatrice la atleta italiana que además tiene una característica fundamental no solamente en su fuerza interior sino que cuando ustedes vean la película o los que ya lo han visto van a ver que además es un derroche de emocionalidad o sea sus emociones son parte de esa experiencia con la que ella vive con la que ella compite y además con todo lo que transmite a través de la experiencia emocional todos los los atletas tienen una especie de hilo conductor que vamos a ver en relación a los relatos de vida es decir la película nos presenta relatos de vida de cada uno de ellos ya el doctor Ricardo nos presentó los aspectos físicos pero también algunos componentes psicológicos de los cuales les voy a hablar y en estos relatos de vida nosotros observamos varias cosas primero hay una serie de condiciones en esos atletas que los hace semejantes en esos relatos de vida es decir en primer lugar son atletas paralímpicos de alta competencia y eso ya les da un elemento diferenciador pero además dentro de esos relatos de vida tenemos las experiencias diferentes es decir esa diferenciación en cuanto a la experiencia con la adversidad con la adversidad no solo desde el punto de vista de cómo asumieron cómo viven la discapacidad desde el punto de vista psicológico sino además cómo cómo esas algunas de las experiencias de vida tienen que ver con haber vivido en situaciones de alta antarquidad como por ejemplo el haber sido abandonados cómo haber sido víctimas en este caso del atleta francés en este caso además de haber vivido la guerra de haber vivido el exterminio por lo tanto sí que hay diferencias importantes en esa vida que los hace únicos ¿no? hay un hilo conductor indudablemente que es la discapacidad en todas sus características y además hay un hilo conductor que tiene que ver con esa fortaleza con esa característica que los impulsa además a llegar a conectarse con sus fortalezas entonces vamos a hacer digamos un recorrido de algunos conceptos psicológicos que nos permiten también entender no solo el elemento físico y el elemento de la discapacidad física sino que también nos permiten comprender por qué los seres humanos vamos más allá inclusive de las capacidades racionales en ocasiones ¿no? En primer lugar ¿dónde se sitúa la resiliencia como proceso? Hace muchos años se desarrolló este modelo salutogénico que seguro muchos de ustedes conocen o todos conocen además que lo comenzó a desarrollar Antonovsky él murió en una etapa además muy productiva de su vida pero este modelo nos permite ver que bueno nos permite ver lo que se ha denominado la salud positiva o nos permite ver también que realmente el bienestar es un continuo que podemos tener algún tipo inclusive de patología de enfermedades desbalance fisiológico y eso no nos impide estar experimentando estados de bienestar por lo tanto este modelo salutogénico rompe la dicotomía como ustedes bien saben entre el estar enfermo o no estar enfermo es mucho más que eso ¿no? y la discapacidad es concebida justamente dentro de ese proceso dentro de ese continuo donde hay una característica que probablemente dificulta la funcionalidad que dificulta la inclusión primero la integración y luego la inclusión pero no la imposibilita ¿no? entonces inclusive no imposibilita que este se experimente en estados de bienestar en ese proceso ¿no? en esa experiencia de vida Antonovsky decía que las personas que experimentan en algún momento de su vida algún problema de salud o alguna dificultad van a activar recursos que él denominó recursos de afrontamiento porque viene inclusive de los estilos de afrontamiento ante las situaciones estresantes y entonces él los denominó recursos de afrontamiento que les permitirán sobrellevar en primer lugar y luego superar esas adversidades de manera exitosa o más que exitosa de manera positiva digamos que este es un modelo que además está hoy calzándose con la visión de la psicología positiva que intenta en lugar de centrarse en el estudio de lo que no funciona o de lo solo psicopatológico a nivel humano también es verdad que los seres humanos tenemos un espacio que es justamente el espacio del funcionamiento positivo de nuestra personalidad de nuestros recursos por lo tanto el modelo salutogénico ha tenido digamos ha sido la base o una de las bases de la psicología positiva y dentro de los digamos de de los elementos de los aportes de la psicología positiva no es la resiliencia no es un proceso que se haya desarrollado dentro del paradigma de la psicología positiva pero la psicología positiva toma este concepto y este proceso como un elemento fundamental y además para enlazarlo con otro concepto también importante que tiene que ver con las fortalezas personales que también les voy a hablar de eso la resiliencia digamos que hoy en día se conceptualiza como un proceso no es una característica de personalidad eso significa que absolutamente todos podemos desarrollar y podemos además vivir el proceso de resiliencia como concepto inicial comenzó su desarrollo en Rotter en Gran Bretaña luego pasó a Francia a los Países Bajos a Alemania es decir a todos a algunos de los países europeos y luego Werner lo desarrolla como un concepto psicológico en Estados Unidos y finalmente llega también como concepto y como proceso que da lugar a investigaciones en América Latina hay tres corrientes o tres formas de digamos conceptualizar la resiliencia está digamos la visión norteamericana que es mucho más pragmática y conductista y está relacionada más específicamente a la visión del desarrollo de la resiliencia como un proceso individual está la visión europea con un enfoque mucho más psicoanalítico en función de que bueno que la resiliencia es mucho más que la adaptación a un proceso traumático es más que adaptarse y luego está también en la visión latinoamericana que es mucho más social mucho más colectivo mucho más comunitaria porque también se ha hablado de la resiliencia como un proceso social es decir como los pueblos como las colectividades logran en un ambiente de adversidad resolver situaciones de manera positiva yo creo que bueno que probablemente Venezuela sea uno y Venezuela y otros países también que han pasado por situaciones y siguen pasando por situaciones críticas ejemplos colectivos de resiliencia la resiliencia además ha sido definida específicamente como un proceso en el cual los individuos logran obtener resultados y además esos resultados son positivos a pesar de haber vivido experiencias adversas y aquí entra toda la historia y hay todo el hilo conductor no solo de uno de los atletas sino de todos los atletas porque en la película ustedes van a ver que ellos además narran su experiencia con la discapacidad es decir cómo fue esos primeros años con la discapacidad en algunos casos fue adquirida en algunos casos es congénita entonces bueno cómo cómo además ese proceso lo fortaleció y le fue dando todas las herramientas necesarias para llegar además a lo que consiguen hoy como atletas paralímpicos fíjense que es muy importante hablar de la resiliencia en términos de esa capacidad para aún en contextos adversos como le decía antes tener una conducta exitosa o resultados exitosos y no es solamente resistir a la adversidad y no significa además que siendo resilientes no experimentemos las consecuencias entre comillas negativas o la emocionalidad del polo negativo que experimentamos ante situaciones de adversidad se sufre indudablemente se tienen experiencias emocionales pero aún así se obtienen los resultados exitosos y por supuesto tampoco representa ser inmune ante las situaciones traumáticas tampoco representa la negación de las situaciones traumáticas implica también a veces un proceso en el cual se suman subprocesos como la aceptación Beatrice Beba vivo dice en una parte de la película dice la vida es como es no es lo que queremos la vida es como es y en función de eso vamos respondiendo también la resiliencia se ha estudiado que tiene efectos moderadores es decir ante situaciones adversas la resiliencia modera el resto de las consecuencias que se pueden experimentar va más allá de los procesos adaptativos además la resiliencia genera nuevas soluciones por lo tanto la creatividad es un elemento fundamental en términos de una fortaleza que se produce en la resiliencia y además la resiliencia nos permite reinventarnos términos que a través del proceso pandémico que estamos viviendo a nivel mundial pues bueno está en boca de casi todos o la reimaginación de lo que queremos hacer y de lo que queremos ser les decía entonces que la resiliencia se relaciona también con las llamadas fortalezas personales las fortalezas personales es un constructo sí que viene de la psicología positiva de Seliman que es uno de los representantes de la escuela de la psicología positiva y él habla que digamos la importancia de que los seres humanos centren su atención no en lo que no pueden hacer no solamente en las dificultades y no se trata de negar que hay dificultades o que tenemos debilidades como seres humanos sino que centremos la atención principalmente en lo que sabemos hacer bien y en lo que se denominan las llamadas fortalezas personales entonces hay una relación eso que sabemos hacer bien eso que además muchas veces no solo lo analizamos nosotros a nivel individual sino que además lo corroboramos con nosotros en términos de lo que nosotros creemos que hacemos bien y además que nos diferencia de los otros pues lo corroboramos con las personas cercanas y normalmente le preguntamos y chequeamos con los otros si efectivamente pues yo soy una persona creativa una persona cooperativa colaborativa etcétera estas fortalezas personales o algunas de ellas se han relacionado con la resiliencia de hecho algunas de esas fortalezas son las llamadas bases de la resiliencia significa que la resiliencia está relacionada con el uso de algunas de ellas como por ejemplo la valoración la alta valoración o la autoestima la creatividad la cooperación el principio de independencia de autonomía y de toma de decisiones y el humor y fíjense que si si nosotros observamos cada uno de los de los de los atletas paralímpicos que están en la película nosotros podemos este es digamos que observar ver discernir algunas de estas fortalezas personales en cada uno de ellos y sería muy largo y solo tenemos 15 minutos para poder hacer las distinciones en cada uno de ellos por el otro lado la resiliencia también está relacionada con lo que se ha llamado la biología de la valentía y del coraje creo que el doctor Ricardo los puso brillantemente en cómo fue resumiendo algunas de las metas y algunos de los desempeños de los de los de los deportistas de la película además y además otro de los aspectos fundamentales es el apoyo social y el apoyo social pasa por la familia como eje fundamental las personas con discapacidad y además en este caso con los entrenadores si ustedes ven la relación de los entrenadores con algunos de estos de estos atletas y específicamente lo podemos ver en muchos en muchas escenas pero cuando Beba Bio gana esa competencia pues bueno además el apoyo emocional el apoyo instrumental de su entrenador pues está ahí evidenciado también la resiliencia no sólo pone en juego o pone a funcionar fortalezas personales sino que además por el otro lado o paralelamente quien es resiliente también aprende a gestionar sus emociones y gestionar las emociones pasa primero por identificarlas y después por aprender a regular y fíjense que los atletas en general de alta competencia sean atletas sin discapacidad o atletas con discapacidad llevan al límite sus capacidades físicas pero también sus capacidades cognitivas y sus capacidades emocionales entonces es un reto constante en la competición y en la competición consigo mismo y en la competición con nosotros en el caso de las olimpíadas y en el caso en específico de las paraolimpíadas es indudablemente llevan al límite también la gestión y la experiencia emocional yo creo que finalmente para ir cerrando porque creo que lo más importante ahora es el intercambio que vamos a tener creo que este lema que tienen algunas ONG en relación a y algunos grupos además de personas con discapacidad en sus diferentes roles no nos cambies el nombre sino ayúdenos a cambiar la realidad y yo creo que eso es justamente el reto además que permite o que o que permea a la resiliencia muchísimas gracias muchísimas gracias a Rosmina a Ricardo y a Gisela por su participación y sus excelentes exposiciones sobre todo cuando estamos hablando de un trabajo siempre como médicos estamos en la parte del método científico cuantitativo y aquí estamos hablando de historias de vida que entra dentro del método cualitativo que es tan importante para los médicos fisiatras y como Ricardo lo dijo dentro del marco biopsicosocial y con herramientas que tenemos a nuestras manos y como bien dice Gisela quisiéramos ahora abrir las preguntas o la participación de algunos de los presentes con respecto al tema que hemos tratado en el día de hoy que nos parece tan importante y sobre todo que como queda las palabras de Gutmann incorporar la actividad deportiva como herramienta fundamental en un proceso de rehabilitación el que quiera participar o escribir en el chat bienvenido sea en estos tiempos que nos deja la plataforma yo le tengo una pregunta al doctor Quesada tomando en cuenta que finalmente estos son retas de alta competencia y que y digamos en vista de la heterogeneidad de los atletas que tanto sufre la competitividad a la hora de hacer esta clasificación y tratar de homogeneizar lo que es tan heterogéneo en el deporte paralítico si el problema aquí es la exactamente lo que acaba de decir usted se responde es la heterogeneidad lo que va a condicionar la la limitación de pronto en la posibilidad de la competencia como tenemos muy claro en el ámbito olímpico por citarlo un ejemplo sin embargo esta heterogeneidad da ciertos particulares de ventaja me explico un paciente que puede tener una lesión medular frente a un paciente que tiene un mielomeningocele a lo mejor hay pequeñas diferencias en el control de tronco derivado de que el paciente que tiene la lesión medular recientemente adquirió ciertas habilidades durante la vida hasta los 25 27 años vamos a poner solo estadísticas tienes 25 y 27 años tienes un accidente automovilístico tienes una lesión medular que te deja en una circunstancia de paraplegia con una lesión vamos a ponerlo en T12 mientras que tú tienes un mielomeningocele que te condiciona que tu discapacidad se ubicara en a nivel T5 T6 T7 para no entrar que no es el caso lo de la disreflexia tanto con ellos pero vamos a empezar en un T8 el control de tronco va a ser discretamente mejor en el paciente que recién tuvo la lesión medular en el atleta que compite ahora con esta circunstancia pero la realidad es que tiene toda su vida y vamos a pensar que los dos tipos tienen ahora están compitiendo a los 35 años el primero el primero tiene una lesión medular desde hace 8 años de los 27 años a los 35 son 8 años en donde su vida cambió de un vuelco probablemente hasta se divorció cambió su estatus laboral el otro individuo venía de una circunstancia de toda su vida presentar este déficit motor entonces su capacidad de adaptación su vida su aspecto personal lo tiene de alguna manera mejor resuelto de lo que lo tiene el individuo no quiero decir que esto compense verdad incluso en algunas circunstancias podría además ser en contra porque a lo mejor el individuo ve ya junto a un capital económico que le permite comprarse una silla adaptada tiene un negocio no sé no sé son muchos factores pero la realidad es que la competencia en el ámbito de lo paralímpico sobre todo en las fases clasificatorias de pronto denota gran diferencia pero en las finales por ejemplo en la final olímpica en la cual vimos a John Peacock competir con Oscar Pistorius el filtro es tan 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 o sea tan estrecho se va haciendo tan pequeño el embudo que compiten con diferencias sumamente discretas que pueden ser compensados o aunque no fueran compensados prácticamente compiten en igualdad de circunstancia por eso una final paralímpica de los 100 metros de baloncesto de las propias semifinales etcétera ya el filtro es tan amplio que se convierte en un espectáculo y este me lleva a un punto en el que híjole de pronto si tocas el tema político pero es hay una circunstancia relativa a la necesidad de darle dinero para que se vean más tenemos que aprender así a lo mejor como en México y en muchas partes en Latinoamérica apareció de pronto el Teletón y jugaron un poco con el sentimiento del pueblo ok para que aportaran un dinero que eventualmente generara una ventaja en una causa que es la causa de muchos pacientes en situación de discapacidad a lo que quiero llegar es también tenemos que jugar con eso no podemos dejar de ver que debemos hacer atractivo el deporte los Juegos Olímpicos la Olimpiada es todo el ciclo imagínense quién va a ver la Olimpiada la Olimpiada no la ve más que el entrenador el médico deportivo la Olimpiada es todo ese ciclo de cuatro años los Juegos Olímpicos esos 15 días donde hay una ventana de exposición brutal es lo que hicieron en cuatro años y esos cuatro años cómo se van a gestionar desde el punto de vista financiero económico el Estado lo paga todo lo particular lo paga todo son muchas preguntas que todavía tenemos que resolver este y que vienen atrás otras por resolver que son las de la equidad la justicia la inclusión etcétera etcétera pero pero no con esta visión tan ideológica que alguien tiene que resolverlo yo creo que es entre todos ¿no? pero bueno sí es heterogénea perdón por la extensión en la respuesta gracias Ricardo nos dice la doctora Lida Domínguez muchas gracias por su participación me movieron nos felicitándolo por las excelencias este maravilloso muchas gracias a los ponentes por su maravillosa aproximación al tema y a la película maravilloso el crecimiento del Asia el proceso de inclusión en donde se intenta superar el acercamiento lastimoso y se vuelve a la valoración primaria del espíritu competitivo alta complejidad del manejo de la psicología deportiva y eso es importante yo creo que todos ustedes tuvieron una línea narrativa con respecto a lo que lo mencionó muy bien Ricardo allí con el enfoque de la SIF y que nos permite como herramienta para utilizarlo en nuestro día a día pero también mencionaron ahorita Ricardo los lesionados medulares yo también en esta época de pandemia me pregunto ¿qué pasará ahora sobre todo en los pacientes con discapacidad que se ha identificado como más vulnerables con todo lo que nos está sucediendo hoy en día y eso es abierto para todos ustedes este ¿cómo vemos el futuro de los paralímpicos por ejemplo considerando que se trata de un grupo de vulnerabilidad este dentro de un un margen de proyección si es que se puede hacer una proyección frente a esta pandemia yo creo que se acaba de romper el ciclo el ciclo olímpico o sea me parece que las adaptaciones y la competencia necesaria para mantener o alcanzar lo que se conoce como forma deportiva hay dos conceptos hay la forma deportiva es alcanzar llegar en el en el mejor momento a la mejor competencia y el pico de forma lo alcanzan solamente tres o cuatro personas bueno tres personas las que alcanzan podio y cuatro personas cuando el podio de bronce se comparte como en el boxeo a lo que quiero llegar es el deporte el deporte es la actividad por autonomacia del perdedor cuando se procura instaurar al deporte como en México hay una campaña que es haz deporte deporte por salud el deporte no se acerca a la salud si tú compites en igualdad de circunstancias con un reglamento específico en el tránsito de la competencia se pueden gestar muchos fenómenos no necesariamente vinculados a la salud el ejercicio actomotor sistemáticamente repetitivo medio fundamental del desarrollo de las cualidades biomotoras eso sí es salud el deporte el deporte es una actividad humana que sustituye incluso a la propia edad pero a lo que quiero llegar es cuando tú tienes el concepto de forma y el pico de forma lo vas a alcanzar hacia los Juegos Olímpicos en la mayor parte de los deportes ok y esta imposibilidad este recorte al gasto público al menos en mi país este es dramático acaban de cortar los fideicomisos al deporte hace una o dos semanas en mi país en el el creo que ustedes saben de este tipo de cosas empezamos con problemas relativos a la 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 aporte económico al ámbito deportivo pero además la imposibilidad de competir porque hay deportes que ameritan la la o solicitan no al binomio entrenador atleta y a veces al trinomio con el equipo o el staff que normalmente dentro del staff está el médico este imagínense cómo los hacemos viajar y competir cuando tú tienes una cualidad biomotora la cualidad biomotora madre es la fuerza y la cualidad biomotora madre puede permanecer aproximadamente después de un ciclo deportivo dos a seis semanas según sea el tipo de orientación de la carga que hayas trabajado si no cae entonces si vemos juegos olímpicos en una versión distinta vamos a ver juegos olímpicos prácticamente creo yo ahorita si dijeran que va a ser en el próximo verano del del 2021 y sin la posibilidad de desarrollar o competir los atletas en una prueba previa como mínimo una o dos pruebas previas yo creo que no vamos a ver unos juegos olímpicos con récords olímpicos cayendo o lo mismo sucede para el paralimpismo no vamos a ver ciclo este ciclo completo caída de récords incapacidad de competir porque no den las marcas necesarias yo creo que está en riesgo los juegos olímpicos Tokio 2021 yo de verdad lo creo todavía no me la creo que vaya a ser unos juegos olímpicos normales alguna otra consideración al respecto por el panel o por los participantes la doctora Sánchez nos dice excelente las exposiciones las limitaciones son mentales es increíble las capacidades a las que pueden llegar nuestros pacientes y atletas paralímpicos totalmente de acuerdo en que tanto atletas normales como personas con discapacidad al momento de competir dan el todo por el todo en Maracaibo la fundación funda malena perdón para niños con discapacidad intelectual actualmente entrena en la fundación del niño donde hay la inclusión del niño y los adolescentes con autismo nuevamente la doctora Lida Domínguez excelente gracias a todos si no hay más preguntas ni participación paso nuevamente el tutor a nuestro presidente al doctor Serizagua no sé si Eduardo está allí muchísimas gracias a a a extraordinaria la de hoy muchas gracias al doctor para no solo por la moderación sino por la producción de el símbolo de hoy. Esta actividad ha sido grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube en los próximos días y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por los diferentes medios o canales de comunicación a que estén pendientes de las próximas actividades de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.